¿Estamos todos? ¿Está listo? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como saben, digamos, es un día particular por el hecho de violencia de ayer, entonces cambiamos un poco el formato del cierre de la televisión de campaña para algo más tranquilo, acá están los candidatos, algunos infantilizantes, y después se va a hacer la presentación de fiscales, pero no queríamos hacer mucho más que eso, porque la verdad que ayer fue una tragedia, que no es tan tragedia si uno se pone a pensar que es quizás el resumen de las malas políticas públicas de los últimos 40 años, con alguna excepción del periodo que intentamos nosotros que gobernamos, donde se le puso importancia a la seguridad, donde Patricia Bullrich puso contra las paredes narcotráfico, de la seguridad, se puso del lado de la gente, de la gente, a la cual tenemos que volver. Pero además, es un fracaso de la gente, que es un fracaso de la gente, claro, debería estar esperando violencia y atarde en las calles, y es un fracaso del sistema económico, es un fracaso del sistema económico porque también debería de sus padres, o ellos incluso, ser en el trabajo, y buscar otro sistema transformado. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, de alguna u otra manera, mientras a veces menos animados en un lado del mundo, que sí nos animamos en Sarmiento hace cuatro años, después de mucho tiempo, y con más éxito en algunas cosas, menos en otras, pero aprendimos un camino que nos diferenció de muchos otros lugares, nos convirtió en pueblo de libertad, desde la pandemia, cuando todos nos encerraban, hasta convertir en una ciudad viva, estamos haciendo unas cuentas, inicialmente hicimos la cuenta en 48 obras, pero en realidad cuando nos cuentan las que vamos a terminar de acá, a marzo o febrero del año que viene, que más o menos cuatro años de gestión efectiva, porque asumiendo en diciembre, los primeros otros meses fueron en ordenamiento, y hasta que arrancó la primera obra, que fue abrir la Avenida San Martín, que racionalmente y por un capricho se había cerrado, van a ser 96 obras, en 48 meses, con la plata de los vecinos, sin depender mucho más que eso. Y cuando digo 46 obras, por ejemplo, toda la Antártida Argentina, no me separan varias, entubamiento, corromponeta, copa, seminario, y no sé. La reparación de la grande en frente de la escuela por el Valente, con el ingreso nuevo, y el taller, el nuevo día, la composición, la fusibilización del laboratorio, como una o una. que aparte es un símbolo, pero no es todo, solo que lo sintetiza, porque haber convertido Sarmiento, estar comprendiendo entre todos, no un goleado, sino cada ciudadano, cada vecino, en la ciudad educadora, en la ciudad amigable, en la ciudad de oportunidades, como en la que tienen los que hoy, en su casa, que de hecho, hoy estuve en Neuquén, que se importa, al final del amanecer, estaba una pareja, que se ganaron, se peor, o sea, en el sorteo, se están pagando, no se ganaron nada, no es una rifa, digamos, están pagando su cuota, estaban entre todos, la pareja construyendo su casa, están haciendo el plano, que le entregamos, como un plano municipal, con mucho esfuerzo, comprando materiales, y invirtiéndola ahí, tierra de oportunidades, una ciudad segura, que cuesta, porque cada que atropamos, no hay igual que la justicia, muchas veces lo larga, y entonces, eso nos hace difícil, y una ciudad, saludable y verde, y hoy no tenemos dudas, está pedido por todos lados, es una ciudad que más recicla, toda la provincia de Buenos Aires, no soy de Argentina, no hicimos el número, pero probablemente también, y podemos ser lo más todo, pero este es el camino que aprendimos, creo que hay que comprenderlo, también en la provincia de Buenos Aires, y en la Nación, por eso, para este fin de semana, tengo que, si les pareció, que las cosas se hicieron bastante bien, y hemos tratado de equipo, que hemos sido luchados, a los vecinos, que no ha sido algo, impuesto, sino de, de cooperación, y entendimiento, de todos los vecinos, es un buen momento, para, para darle continuidad, a este proceso, que esperamos juntos, acá en Sarmiento, que va a continuar, formando el equipo, de la provincia, con el Torino de Tierra, en la Nación, con la Tierra, así que, lo que les pido, para este domingo, es que, empezamos a votar, y que, obviamente, nos acompañen, y les agradezco, como un tono, a todos los que han invitado, a los que están trabajando, a los candidatos que se suman, y nos sacamos una boleta, como en el 2021, que tiene gente, de distintos sectores, de distintos barrios, de distintas profesiones, y de distintos partidos políticos, que tratamos de, resumir, el conjunto de la sociedad, para que, el Consejo sea, de una gran representación, del pueblo, así que, los invito, entonces, a votar, el domingo, con vuelta completa, y los dejo con Fernanda, para que haga, las palabras de cierre, y ya después, nosotros, vamos a continuar, con los efectos, de la semana, para la tarde, Bueno, entonces, lo vamos a hacer cortito, muchísimas gracias, a todos, por estar hoy, acompañándonos, mucho más, para agregar, más de lo que dijo, Javier, no hay, creo que hemos demostrado, a través de estos, casi cuatro años, todas las cosas, que se han hecho, con el dinero, de los vecinos, con el dinero, de sus impuestos, que van, ahora, el Capitán Sarmiento, y que quedan, para siempre, en la ciudad, que no va al bolsillo, de ningún político, que hemos estado, trabajando, con un municipio, de puertas abiertas, escuchándolos, todo lo que se hizo, a través de estos años, fue, de todo lo que fuimos, escuchando, en los timbreos, cuando visitábamos, a los diferentes vecinos, o cuando se acercaban, al municipio, así que, somos la continuidad, de la gestión, nuestros proyectos, son siempre, a largo plazo, no solo, para los cuatro años, así que, les pedimos, reiteramos, el pedido de Javier, que nos acompañen, este domingo, con su voto, para seguir, transformando, a Capitán Sarmiento, en el mejor lugar, para vivir, y que Capitán Sarmiento, siga creciendo, como, como se ve reflejado, en todo Capitán Sarmiento, de punta a punta, toda la ciudad, donde uno va, ve, las diferentes obras, que están realizando, todos los empleados, de la manzana, que están, empleados, y con la de los municipales, así que, bueno, todo, obviamente, de la ciudad, ya no importa, desde el empleado, que está, de maestranza, hasta el intendente, porque juntos, somos un gran equipo, y todos ponemos, nuestro granito de arena, para lograr, tener una ciudad, tan linda, como es hoy, nuestro Capitán Sarmiento, que es un modelo, a seguir, de otras ciudades vecinas, así que, este domingo, que nos acompañen, con la lista 132, nuestra lista, que encabeza, Patricia Bullrich, como presidente, y Néstor Lindetti, como gobernador, de la provincia de Buenos Aires. Mujer, mujeres, de punta a punta. Bueno, muchas gracias. Gracias.